El himno de Santa Bárbara entonado por las mujeres del carbón ha arropado el inicio del encierro en el ayuntamiento de Estercuel. Cinco representantes de la minería se han encerrado para reivindicar un futuro por el carbón y un compromiso real por una reindustrialización. Piden que Endesa invierta en la central. Lo que sabemos es que realmente Endesa, la compra del carbón, si la llega a hacer mes a mes, entonces no tenemos claro si vamos a poder vender el carbón que tenemos extraído y la situación es ya caótica. No podemos seguir así, tenemos que seguir luchando. Si nos quieren matar, tenemos que morir luchando. La Eléctrica lo único que anunció hace unos días fue la compra de 120.000 toneladas de carbón de aquí a final de año. Después de Estercuel pueden venir otros pueblos como Bargallo, Cribillén, Ayosa. La idea es continuar, no quedarnos quietos. Desde luego si esto se va al garete no va a ser porque estemos parados, sino al contrario. Vamos a ir luchando mientras nos queden fuerzas. Decenas de personas han arropado el inicio del encierro de 48 horas con sus aplausos en la plaza de una localidad cada vez más despoblada. Y nos estamos dando cuenta de que al final nos lo van a quitar todo. No sabemos si vamos a poder continuar aquí. No sabemos si tenemos el médico, si tenemos una farmacia, si tenemos una tienda de alimentación, que ahora lo tenemos. Si nos funcionará el hotel para ir a tomar un café. Ahora mismo la incertidumbre es total. Las subcontratas continúan perdiendo gente. Llevan muchos años trabajando lo mismo, pero mal. Hoy en día está mal todo. No hay nadie fijo. La situación afecta tanto fuera como dentro de la mina. En el ambiente del trabajo estamos decaídos porque aunque la empresa, a los trabajadores de la empresa matriz, digámoslo así, de alguna u otra manera se puede mantener el puesto de trabajo en unas condiciones o en otras, pero tenemos familiares que están trabajando en las mismas contratas y estamos sustituyendo a estos trabajadores. Son familiares nuestros hermanos, primos, sobrinos. Son muchísimas contratas las que han dejado su puesto de trabajo y son compañeros nuestros, familiares. Estamos mal todos. Han recordado que a finales de año el sector habrá perdido a más de 300 personas empleadas en el sector. Un lujo, dicen, que la provincia no se puede permitir. En la plaza también ha habido representantes provinciales. El problema es que si al final cierran, esas empresas desaparecen, desaparecen las familias, desaparecen los comercios, desaparece todo el mundo. Y lo que ahora mismo estamos hablando de una comarca de aproximadamente 11.000 y pico habitantes, yo estoy convencido que seríamos menos de la mitad. Y lo más importante, esa reserva energética, que pocos pueden presumir que la tienen y aquí la tenemos, pues entonces, lo dicho, tenemos que luchar por esta parte de Teruel y hacer lo que sea. Y la Diputación está dispuesta a todo. Entiendo que no es una competencia nuestra y repito muchas veces, y ojalá lo fuera, porque le buscaríamos una solución. Este lunes se reunió por primera vez una mesa en la que se sentaron agentes sociales, empresariales, DGA y Gobierno Central en Zaragoza. La cita fue bien valorada por los presentes en el encierro, aunque la alcaldesa de Andorra, presente también en Estercuel, echó de menos la presencia de la Villa Minera. Falta el Ayuntamiento de Andorra, yo creo que el Ayuntamiento clave, porque la central térmica, que yo sepa, sigue estando en el término municipal de Andorra. Y que la alcaldesa de Andorra no estuviera en esa reunión, pues hay que valorar por qué no estuvimos en esa reunión. Andorra es el punto clave, entiendo yo, porque es importante todos los pueblos de la comarca, pero además de los que tienen mina, la central térmica, vuelvo a insistir, está en el término municipal de Andorra. Andorra está a la disposición, o sea, hemos apoyado todas y cada una de las movilizaciones, las haya promovido quien las haya promovido, es nuestra obligación. El encierro se dará por concluido el jueves a las 11 de la mañana, el mismo día que la consejera de Industria, Marta Gastón, se reunirá con Borja Prado, el presidente de Endesa, en Madrid. Estos días se anunciarán posibles nuevas movilizaciones.